¡Suscríbete al canal! Pensando dónde estarás Te persigo en cada sueño al evitar Ya no extrañarte más Saber que tu alegría calma mi corazón Me da melancolía porque tú has sido lo mejor Dejar que tú te fueras fue un mayor error Tanto duele tu recuerdo al extrañar Tu forma de besar Te necesito tanto No me lastimes tanto Curar mi herida Solo podría Entre tus brazos Te necesito tanto No me lastimes tanto Curar mi herida Solo podría Entre tus brazos Saber que tu alegría calma mi corazón Me da melancolía porque tú has sido lo mejor Dejar que tú te fueras fue un mayor error Tanto duele tu recuerdo al extrañar Tu forma de besar Te necesito Te necesito tanto No me lastimes tanto Curar mi herida Solo podría Entre tus brazos Te necesito Te necesito Tanto No me lastimes tanto Curar mi herida Solo podría Entre tus brazos Te necesito Te necesito Te necesito Tanto Te necesito No me lastimes No me lastimes Tanto Te necesito Gracias.